Están todos adentro. Arrancan los competidores. Mala la partida para Brothers League Knicks. Se quedó en la última colocación. Viene rápidamente por dentro Hoshoshani a tomar el primer lugar. Ataca Greg Gubb. Se acomoda en el segundo. En el tercero por la parte central aparece de Kat Kangman. En el cuarto por fuera Huncheon. En el quinto trata de meterse en la pelea Mountain Cry. Luego trata de mejorar por la parte interna Promou pegado a la baranda interior. Más atrás se vienen quedándoles en Pearl Posterity por la parte central. Junto al 10 John Dew que está en los últimos lugares. En punta Greg Gubb. El número 4 trae ventaja de medio cuerpo sobre Huncheon. Que lo va a buscar por la parte central de la cancha. En el tercero intenta meterse por la parte externa del ejemplar Mountain Cry. En el cuarto aparece Hoshoshani. En el quinto intenta mejorar al ejemplar de Kat Mankan. Junto al número 1 Promou. Más atrás aparece John Dew por la parte central de la cancha. Junto al 3 Posterity. Y en los últimos lugares continúa el 5 Ride Distrain. 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Greg Gubb. Adelante Huncheon. Sigue persiguiéndolo por la parte central de la cancha. Está a tres cuartos de cuerpo. En el tercero mejora Mountain Cry. En el cuarto por la parte exterior de la cancha. Trata de meterse en la pelea del ejemplar Promou. Hace lo propio por dentro. Hoshoshani. Los demás vienen un poco lejos. Encabezado por John Dew. 48 exactos para la media milla. Huncheon con Daniel Centeno. Pasa a dominar la competencia. Greg Gubb. Se lanza por la parte interna. Y desde el tercero mejora Mountain Cry. En el cuarto Promou. También trata de meterse en la pelea. Cuando van al giro de la última curva. En 1-13-1. El parcial para los seis furlones. Por fuera Mountain Cry contra Huncheon. Que se defiende Mountain Cry. Por la parte central Huncheon. Y Promou se lanza desde la cuarta colocación. Cuando ingresan ya a la recta final de Laura Alpardo. Mira Huncheon. Insiste ahora Promou por la parte interna. Y por fuera Mountain Cry. Mountain Cry contra Huncheon. Que se defiende y Promou se sigue acercando por dentro. Promou por la parte interna. La cancha corre mucho. Promou inmenso por la parte interna. Está desplazando. Se defiende Huncheon. Pero que va. Ha pasado a liquidar el de Bruno Tesores. El número uno. Ganó Promou. Segundo Huncheon. Tercero Raiders Train. Cuarto para Mountain Cry. ¡Gracias por ver el video!